La presencia de la flaquita en Estados Unidos ha trascendido hasta tal punto que inclusive las autoridades estadounidenses vigilan muy de cerca los vínculos entre la santa muerte y el crimen organizado. Cuando un narcotraficante se acerca a ella es por el miedo, el temor a morir. El temor a morir y prácticamente es como una protección al miedo a hacer una muerte trágica. Pues ellos también tienen familia, tienen una esposa, tienen hijos y a eso se acercan a pedirle, o sea, protección para su vida, quieren seguir viviendo. Oye María, cuéntame, ¿cómo son las ceremonias, los rituales o las líneas que tú generalmente llevas a cabo a los devotos que vienen aquí? Lo que yo puedo hacer contigo es pasarte, que tú experimentes algo bonito, o sea, que voy a hacer contigo, te vas a sentir bien, muy a gusto, tranquila, tienes una buena energía, sí, pero no está de más, o sea, no está de más que lo intentemos para ver cómo tú te sientes. ¿Y me tengo que cubrir o...? Sí, cubre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. Esto es prácticamente lo que yo le estoy haciendo a ella, es como un ritual para quitar malas energías. Podrá estar livianita, ¿verdad? No tiene algo como muy fuerte que podemos tratar con, como brujería o algo de eso, pero sí muy bueno para poder limpiar su aura, ¿verdad? Para poder limpiar su aura, abrirle más su camino. Es una persona muy exitosa, pero yo quiero que eso sea mejor para ti. ¿Cómo era hoy y siempre? Por favor. Se explotó el huevo. Se explotó. Se explotó. ¿Eso qué significa? Cuando saca mala energía, pues me ha sacado muy mala, ¿no? Cuando saca malas energías, ¿ok? Prácticamente el huevo no resiste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como aire, aire muy negativo, ¿ok? Entonces se explota. ¿Qué te digo? No hay control de eso. Tú puedes ser una persona muy maravillosa, muy exitosa, de todo, pero realmente acuérdate que no eres monedita para que le caigas bien a todos. Entonces siempre va a haber malos deseos para ti. Bueno, pues esto que ven aquí es toda la energía negativa que llevaba adentro. Es la primera limpia que me he hecho, así que espero que a partir de ahora las cosas me vayan mucho mejor.